El ex concejal, líder político, deberíamos decirlo, referente tradicionalista Juan Caprotti. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Juan? Sí, ¿qué tal, Gurice? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, gracias por venir y por pagarte una voltita por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Gurice? Bueno, como yo siempre digo, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? Hay que apretar el acelerador sin mirar el velocímetro, ¿no? Sí, 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 sí. Yo siempre le digo ahí a los muchachos de la agrupación, apreten el acelerador, apreten, apreten, apreten fuerte. Apreten bien fuerte. Claro, sí, vos sabés... Sí. Vos sabés, Baltazar, que como yo últimamente no tengo auto, ¿viste? No, no, no. Así que no puedo apretar el acelerador. ¿Y cómo haces? Pero sí puedo decir que soy un tipo de pedalear, pedalear fuerte sin mirar la cadena. ¡Ah! Esa me gustó, ¿eh? Es claro, sí, 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 sí. Y bueno, o sea que... Pedaleamos fuerte. Muchas veces, muchas veces se me suelta la cadena, ¿no es cierto? Muchas veces se me suelta la cadena, ¿no es cierto? Sí, está bien, está bien. Si pedalea muy fuerte, se le puede salir, se le puede soltar la cadena. Pero claro, sí, 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 es claro, ¿no? Entonces, como te decía, le quería comentar, ¿viste? A los muchachos, que se vienen más homenajes, ¿no es cierto? ¡Ah, vuelven los homenajes! Es claro, sí, está bien. Hacía rato que no teníamos homenajes. Hacía rato, sí, vos sabés que hacía un tiempo, Baltasar, que veníamos medio parados ahí, preparando todo lo que tiene que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Desde la agrupación. Que es un homenaje. Y bueno, se vienen estos días homenajes, torneo de bolita y trompo, ¿no es cierto? Ah, también vuelven los torneos. Claro, ahora que hay más apertura, más permisividad en los eventos públicos, está muy bien, está muy bien. Es claro, sí, 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 como te decía, van a ser homenajes, torneo de bolita, trompo. Y pasaron también, ¿no? Esa nunca falta. Pero bueno, claro, sí, sí. Vos sabés que la vez pasada, hablando con los muchachos de la agrupación, me decían también, pero bueno, queremos ir paso a paso, ¿no? Con esto, digamos, para ir llevándolo de a poco, digamos, ¿no? Estamos bien, sí, sí. Pero bueno, les quería comentar, sí, entonces, que... Que estamos con los homenajes, si les parece, empezamos entonces con... Sí, sí, a ver, ¿qué homenaje se viene, Juan? Empezamos entonces con los homenajes, Ulises. El primer homenaje, el primer homenaje es... Me gusta la música de Maika acompañándolo. Sí, sí, yo le pedí, claro, sí, 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 vos sabés que... Pero se va a hacer algo folclórico, pero no... No, no, vos sabés que le pedí, viste. Vos sabés que le pedí. ¿Qué otras músicas sí le gusta? Vos sabés que le pedí a Christian Villas People también, si puede ser. Villas People también, si puede ser. Pechos Boy también, me gusta Pechos Boy. Ah, perfecto. Y Reijur. Me gusta Pechos Boy, me gusta estos muchachos que hacían este... ¿Cómo es? ¿Cómo es que hacían esto? Yo no hacía más de los folclóricos. También, si puede ser, el tema este de los parraleños. Morrissey también. Bueno. En la original, si puede ser. Claro, Morrissey, sí. Es claro, sí, 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 homenajes. Bueno, los homenajes que se vienen de la agrupación de Juan Caprote. Bueno, bueno, con esta música de fondo, ¿no es cierto? El primer homenaje es a las historietas, ¿no es cierto? A las historietas. Están tan de moda, está esto de Marvel, vamos a decir, ¿no es cierto? Así que le vamos a hacer un homenaje a los cuatro fantásticos, ¿no es cierto? Ah, los cuatro fantásticos. Es claro, sí. El fantástico, la mujer invisible. Sí, 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 pero exactamente, exactamente, pero no exactamente a los superhéroes, ¿no es cierto? Ah, no es a los superhéroes que conocemos. Sino a los cuatro fantásticos de Chajarí, ¿no es cierto? ¿Qué cuatro fantásticos? Cuatro fantásticos de Chajarí que estuvieron en la entrada, estuvieron en la entrada a Federación, detuvieron la entrada de Federación con Falopa el viernes pasado, ¿no es cierto? Sí. El lindo homenaje va a ser entretenido y muy loco, ¿no es cierto? Sí. Muy, muy loco va a ser, sí, sí. Bueno, también le vamos a hacer este Baltasar. Sí, Juan. Le vamos a hacer un homenaje al compañero Juan Javier. ¿A Juan Javier un homenaje? Mirá vos. Claro, sí, sí, sí. Pero es que estuvo criticando, ¿no es cierto? Al resto de los compañeros por no esforzarse en la campaña, ¿no es cierto? Ajá. Como si él, digamos, como si él no fuera responsable de nada, ¿no es cierto? Sí. Le vamos a hacer un homenaje, le vamos a enviar una toalla nueva. ¿Una qué? ¿Una toalla nueva? Una toalla nueva, sí. ¿Por qué? Que la vieja que la debe tener gastada después de semejante la va de mano, ¿no es cierto? Bueno, homenaje a Juan Javier entonces también. Es claro, sí, sí, sí. Sí. No es cierto, sí, sí. ¿Sí? También le vamos a hacer un homenaje, vamos a hacer un homenaje al asfalto fantasma. ¿Qué asfalto fantasma? Le vamos a hacer un homenaje al asfalto fantasma de calle Uruguay entre Alén y Siburo, ¿no es cierto? Y bueno, porque si no, no se entiende para qué puta pusieron un limitador de altura en Alén y Uruguay, ¿no es cierto? Que es como un arco ahí que quedó, que no se sabe ni para qué puta está, porque las calles de Ripio, ¿no es cierto? Y ni los vecinos ni la gente de Arco no entiende para qué carajo pusieron eso ahí, ¿no es cierto? Ni Villanova tampoco entiende nada. Villanova el que menos entiende, decimos que Villanova se está haciendo un galpón nuevo allá por otro lado. Espero que no vayan y me pongan un arco igual, esta mano es desgraciado, ¿no? Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, que no conoces, tantos cansamos del amor, pero vos no sabes lo que es amarse. Esa es un avión, vos no sabes, eso. Vos sabes, ella dice, sé que no lo sabes, pero sé que sabe de Morrissey, 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 ¿no es cierto? Morrissey, 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 como yo siempre digo, Morrissey. Bueno, también le queremos hacer un homenaje al coxis de acero. ¿Coxi de acero? Al coxis de acero, sí, que en este caso será el de Pocho Sibiero. Porque la verdad es que hay que tener el orto bien fuerte para aguantar semejante patada en el culo que le dieron desde el centro cultural para que llegue a la dominguita, ¿no es cierto? Acordate de ponerme el tema de Elvis que hicieron los pechos hoy. Ah, este, Always on my mind. Ese para el cierre porque me encanta ese, me encanta. Y después estos otros que decían, este, estoy saliendo con un chabón. Los sultanes. Los sultanes, sí, sí. Pico, 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 pico. Bueno, también le queremos hacer un homenaje. Vamos a hacer un homenaje al que armó el video quemándolo al Garcilaso, ¿no? Al mago. ¿Le van a hacer un homenaje? Sí, a ver si con un reconocimiento se motiva. Sí. Y hace algo un poco mejor y menos obvio para la próxima, ¿no es cierto? La verdad, Burice, preocuparse por Garcilaso y tomarse el tiempo para armar ese videíto. Es como que yo me preocupe por la caída del Bitcoin, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que, bueno, con eso, con eso se mantiene también él, ¿no? Él le crea fantasmas alrededor de los otros y dice, mira cómo te los espanto, mira cómo te los espanto. Guau. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Mientras tanto, seguimos llevando la billuya para nada. Que ni siquiera vivir acá hace bien el croto viejo. Bueno. Y bueno, como yo siempre digo, ¿no? Ajá. También se vienen los torneos de bolita, trompo y payanga, ¿no es cierto? Ajá, sí. El primero va a ser... Sí. El primero, este... Va a ser el primer torneo de bolita. Sí. Justamente sobre el limitador de altura de Uruguay y Alem, ¿no es cierto? Ahí arriba van a ser. Es claro, sí, Burice, ¿viste? Sí, Burice, lo vamos a hacer ahí arriba como va a darle una utilidad que realmente se justifique por la poronca que pusieron ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Por lo menos me le quiero sentar arriba, ¿viste? Después vamos a hacer el torneo de trompo con Silvio Rusola. El torneo de... Sí, sí, sí. Se habían hecho uno con Mónica Maceto. Claro, sí, sí. Primer torneo de trompo con Silvio Rusola, como hicimos la vez anterior con la compañera Mónica Maceto. Claro que la enredaban y después la soltaban así tipo trompo. Bueno, acá también Silvia va a ser de trompo. Ajá, sí. Este tipo que va a ser la vez que más se va a mover en todo lo que va a estas dos gestiones, ¿no es cierto? Qué hijo de puta. Una maravilla. 90% de aceptación. Impecable. Y después el torneo de Payana. Ajá. Esta vez lo vamos a cambiar y en vez de piedrita... Sí. Lo vamos a hacer con algo más grande. ¿Con qué? Con las vacas del campo de Galimberti. ¿Cómo van a hacer? Es claro, no es cierto. Payana con las vacas. Es claro, sí, sí. Están flacas las vacas, ¿no? Por eso se pasa. Así que bueno, gurise. Apreten el acelerador. Apreten el acelerador sin mirar el velocímetro como el comisario que terminó la garita, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Eh? Ese sí que quedó alto. Llegó alto. Llegó alto. Llegó alto es tan rápido como la diputada de Alena, ¿no es cierto? Capaz que le hagamos un homenaje también a la Gabriela, ¿no es cierto? ¿A qué le parece? A Gabriela no le hizo homenaje todavía a Gabriela. Eh, no, pero es hora que le hagamos de nuevo un homenaje. Sí, 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 hay que hacerle, gurise, claro que sí. Hola, mi amor. Ahora sí. Eso. Vamos, gurise. Como yo siempre digo. No es únicamente agrupación tradicionalista, le gusta también esto. Como yo siempre digo, gurise. Vamos a apretar el acelerador. Ahí está. Vamos a apretar el acelerador. Sí, mirar desde el velocímetro, ¿eh? Sí. Vamos para un lado. ¿Cómo es la del toro? Homenaje, 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 piedra payana, trompo, homenaje, la bolita, la payanga, las 14. Vamos con un homenaje, la reserva, la reserva, la reserva, como yo siempre digo, como yo siempre digo, yo, 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 yo. Como yo siempre digo, vamos, gurise, vamos, una vez más. ¿Sabes que ahora nos podemos casar, no? ¿En serio? Homenaje, homenaje, la bolita, la payanga, torneo de trompo, también de valero, en las 14. Sí, 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 homenaje, 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 que vamos a hacer, entregar una placa con los muchachos. Sí, 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 ahí está, claro que sí, no es cierto. Gracias, Juane, gracias. Homenaje, como yo siempre digo. Que digo a toro a Carlos Jaime Menéndez. Eh, voy a decir al, al, a Carlos Jaime Menéndez, que según a mí, y que seguramente va a tener el homenaje, que el justicialismo nunca jamás le hizo.